Doña Mérita Rodríguez se encuentra preocupada porque desde hace un mes no ha sabido nada de su hermano, quien está detenido en las celdas de la modelo en Tipitapa. Fue capturado tras el ataque represivo a pobladores de la isla de Ometepe. Tengo un mes de no verlo. Me llevé una comidita que le llevaba, que aquí la pueden ver. Aquí pueden ver la comida que yo le llevaba y me dijeron que no había estado allí, porque no podía llegar a verlo. Yo no sé qué pasa, yo no sé si está enfermo y por qué será que no me lo dejan ver, porque hoy tenía visita. Él me dijeron, porque yo fui a preguntar y me dijeron que hoy le tocaba visita, entonces yo fui a verlo. Cuando llegué me dijeron que no podía verlo. Yo necesito que me ayuden. Yo soy de la isla, él es de la isla, somos de largo. Y no sé qué será lo que estará pasando en esa galería porque yo directamente iba a verlo. Y entonces yo quiero que me ayuden, porque yo me siento desesperada. No sé qué creo que estará pasando ahí en donde está él. Y necesito que me ayuden, me den una ayudita para ver si yo lo puedo ver, porque yo soy de largo. Y no sé qué es lo que está pasando ahí en donde está. Pide la intercesión de organismos humanitarios para que se conozca verdaderamente lo que sucede dentro del sistema penitenciario con los reos políticos. Entonces yo temo por él, porque él ya está viejo. Necesita que lo veamos para ver qué hacemos por él. Y ahí, pero no quiere dejarlo a uno entrar. Yo le sigo que como seres humanos que somos, porque me den como verlo y llevarle su comidita para que él esté tranquilo. A un enfermo que esté él con su comida, pues ahí no lo va a matar. La enfermedad que él tiene, se va a matar de hambre, se va a morir de hambre. Porque no tiene comida. Marcos Medina, Noticias 12.